Hola, soy el Dr. Cartman. Quiero agradecerle su interés por la línea de productos que he creado. Son el resultado de muchos años de investigación, estudio y experiencia profesional, con miles de pacientes, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Me he dedicado al estudio de los efectos de sustancias que están presentes en una extensa variedad de vegetales y plantas. Cada componente de los productos Dr. Cartman tiene una acción específica sobre el cabello, fortaleciéndolo, reparándolo de las agresiones del ambiente, devolviéndoles el brillo y la suavidad que son su estado natural. Los productos Dr. Cartman contribuyen a la salud general de su cabello. Cuénteme su experiencia con ellos. El proceso de investigación es continuo. Gracias por su confianza.